Los productos de una cesta de Navidad pueden ser muy variados, pero lo que no puede faltar nunca, y seguro que están de acuerdo conmigo, es un buen vino, y más en la tierra en la que estamos, en La Mancha. Además vamos a enseñarles unas cestas de Navidad que van a despertar la envidia de muchos, pero lo vamos a ver como siempre, aquí en Castilla La Mancha en vivo. Bueno, se acerca el fin de este año y algo típico para regalar, ya sea en el trabajo o para particulares, son los lotes o cestas de Navidad. Cada año hay más variedad para elegir. Lara, tú estás en una bodega preparando cestas navideñas de productos gourmet. El vino no puede faltar, pero ¿qué más cosas nos recomiendas para este año? Como estaba diciendo antes, variedades en las cestas de productos, tenemos muchísimas cosas, pero el vino, el vino no puede faltar, es siempre un buen regalo, y más en La Mancha, donde estamos. Por ejemplo, ¿qué os parece para empezar un vinito crianza de Casa de la Dehesa, que hacen aquí en Bodegas Naranjo desde hace ya muchos años, porque es uno de los vinos mejores que tenéis aquí, ¿no, Ramón? Hola, sí, Casa de la Dehesa es la gama de vinos por excelencia de la bodega, además de toda nuestra gama de vinos Viña Cuerva, donde tenemos los vinos jóvenes y todos los crianzas y reservas. Estamos hablando un poquito, aquí tenemos los más exclusivos. Yo quería enseñar, por ejemplo, acabáis de sacar un nuevo aceite, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos querido que Casa de la Dehesa sea una gama de productos, no solo de vino, y en este caso hemos incluido un aceite selección, el cual estamos muy orgullosos de él. Porque no solamente tenemos que promocionar nuestros vinos, sino también nuestros aceites, ¿verdad, Ramón? ¿No os habéis visto que estamos en una sala súper bonita? Porque aquí siempre en Bodegas Naranjo intentáis organizar las máximas cosas posibles, ¿no? Sí, el vino siempre ha estado vinculado a la cultura y en esta sala la destinamos a todo el tema del enoturismo, celebrando catas, celebrando reuniones, celebrando conferencias, todo lo relacionado sobre todo con el vino. Ya verás, Patricia, en qué sitio más bonito estamos, porque te quería preguntar, ¿llevas ya muchos años en La Mancha? ¿Alguna vez habías estado en el interior de una bodega, Patricia? Pues sí, porque además tengo que confesar, secreto confesable, que me encantan los vinos, y nuestros vinos más todavía. Porque ahí además, no sé tú, pero te ves la historia de los vinos, la historia de esa bodega y la de los bodegueros. Que por cierto, la familia que ha fundado esa bodega, ¿por qué generación va, Lara? Pues fíjate, están ya en la quinta generación, porque esta bodega se fundó, si no me equivoco, Ramón, en el 1898. Muchos años ya de trabajo, ¿no? Por supuesto, fue nuestro tatarabuelo, Gaspar Naranjo, el que fundó la bodega, y somos la quinta generación que estamos al frente de ella. Yo quería enseñaros, porque siempre estáis buscando novedades, como hablábamos, conciertos, etcétera, pero este año también tenemos novedades en cuanto a los lotes de Navidad, ¿no? ¿Qué hemos preparado? Bueno, en Bodegas Naranjo, frente a la Navidad, hemos siempre tenido una amplia gama de lotes, de estuches, de cajas de vinos surtidas, y este año, por darle otro formato, hemos decidido incluir las cestas típicas de Navidad, con nuestros mejores vinos, y además de una gran selección de productos gourmet, traídos de las mejores conserveras de España. Todos son delicates, en Patricia. Yo que, por ejemplo, que me gusta mucho el vino también, y prefiero combinarlo con cosas alaritas. Por ejemplo, fíjate qué delicatese, en qué productos se han traído por aquí, por ejemplo, por aquí, este me ha llamado mucho la atención, que es paté de aceituna negra. Siempre cosas curiosas, ¿no? Sí, entre ellos está el paté eseo, tenemos las brandadas de bacalao, tenemos un paté de verdiz roja fenomenal, y un producto muy exclusivo que es la sal de vino. Una sal que tenemos comercializando desde aquí, que los guisos de esta fiesta vienen muy bien. Que sirve para cocinar, o sea, que esto es perfecto. Que no nos gustan tanto los saladitos, Patricia, y somos más dulzones. Por ejemplo, también lo podemos combinar porque el chocolate combina muy bien con el vino tinto, ¿no? Perfecto maridaje con los vinos tintos. Es el chocolate y por eso hemos querido también aportarlo a nuestra gama de productos. ¿Qué me preguntabas, Patricia? Aparte de un buen vino, ¿cuál es el producto más demandado? Y por cierto, ¿los libros también van en la cesta? Bueno, aquí les gusta mucho combinar con lo que el cliente quiera, ¿vale? Por ejemplo, estaba enseñando yo, también tenemos productos de minoterapia, por ejemplo. No tiene por qué ser todo combustible, podemos ser incluso originales, ¿no, Ramón? Por supuesto, es una de las gamas que además estamos muy orgullosos de ello porque se está demandando mucho ya que es un producto muy exclusivo y además con una cierta importancia en la hora de la belleza, ¿no? Y de mantener los cuerpos sanos. Pues muy bien, Patricia, todavía estamos a tiempo. Falta poco para la Navidad, pero estamos a tiempo de encargar nuestras cestas, nuestros lotes navideños. Incluso, por ejemplo, no tenemos hoy día el regalo pensado. Somos amantes del vino, ¿qué podemos regalar? Bueno, pues como veis aquí tenemos una amplia gama de todo lo relacionado con la cata, desde la cristalería más fina hasta el sacacorchos más profesional o sofisticado. Pues ya sabéis, el regalo perfecto, la cesta perfecta para todos y todo lo encontráis pues aquí en Bodegas Naranjo. Gracias, Lara. ¿Cuántas cosas podemos aprovechar en esa cesta? Bueno, más de 2.000 personas han...